La comunidad de Stardoballi es maravillosa, tanto haciendo fanarts como haciendo diseños y creatividades dentro del propio juego en diferentes sitios. Nos encanta y ahora vamos a ver una selección de Reddit de cosas muy guapardas. Dejad en los comentarios que es lo que más os gusta y si queréis dejar vuestra aportación para verlo en el futuro en otro vídeo, entrar al canal de Discord que lo tenéis, el enlace de invitación en cualquiera de la descripción de los vídeos. En cualquier descripción de los vídeos, en cualquier vídeo en su descripción. Se ha entendido, ¿verdad? Vamos allá, fíjate. Empezamos con un fanart de Hailey bastante guapardito, bastante curiosón, por decirlo de alguna manera. Está muy bien, es muy bonito, tío, está muy bien hecho. Tienen un estilo muy personal. Curiosote es la palabra, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente. Lo he dicho, la gente, tío, tiene una manera de organizar las cosas, de hacerlos simétricos, de ponerlos por colores, y utilizar los cobertizos, que a mí me parece espectacular. Yo no llego a tantísimo detalle, muchas veces me viene bien ver este tipo de vídeos o este tipo de cosas porque te dan ideas para luego hacer tú en tu granja, ¿verdad? Para esto es esto. Lo he dicho, si quieres dejar tu aportación para verlo en el futuro, entrar en el canal de Discord, tenéis el link en la descripción del vídeo. Siguiente. Otro cobertizo, que además lo han hecho al estilo taller, y la pregunta es cuántas horas le habrán dedicado a hacer esto y a dejarlo así de bonito. Me parece muy guapo, fíjate los cofres de diferentes colores, los cartelitos, la mesita de esta taller, no sé, tío, me gusta, a mí me gusta. Ya me diréis cuál os gusta más en los comentarios del vídeo. Aquí pregunta máxima. ¿Cuántos cultivos gigantes habéis conseguido a la vez? ¿Cuál es vuestro máximo? Pues aquí esta persona, que estaba jugando en la granja de cuatro esquinas, lo ha llenado todo de calabaza, bueno, casi todo, al menos tres zonas de calabaza. Esta ahora mismo no sé lo que es, si alguien sabe lo que es que lo diga en los comentarios. Y ha conseguido siete calabazas gigantes, me parece una barbaridad. Yo he conseguido cero, algún día tendré que ir a por cultivos gigantes y conseguir alguno. Que, por cierto, luego veremos otro bastante guapo. Mira este fanart, chaval. O sea, la gente de verdad, la gente es muy buena diseñando cosas. Y aquí han hecho un fanart de un personaje que no es un vecino, pero es un momentazo. La verdad es que el momento de la sirena tiene su enigma y tiene su... Está guapo, tío, es interesante. Pero fíjate que sí que ha hecho vecinos. Y tenemos aquí también el fanart de Emily, Marnie, Shane y Jess. Ah, espectacular. Me gusta, me gusta especialmente. ¡Toma, otro cultivo gigante! Pero Wolfarium, ¿esto está en el modo normal de Stardew Valley? Pues no, es un mod. Esto es un mod. ¿Cómo se llama? No lo sé. Podéis buscarlo, seguro. Lo encontraréis fácil en Nexus Mods. Creo que era la página para poder conseguir la mayoría de mods de Stardew Valley. Y además yo creo que tiene algún diseño diferente, no solo a nivel cultivo de fresa. Sino que a nivel suelos y tal, el diseño parece diferente incluso de la hierba. Pero está guapísimo el fresón. Mira esto. ¿Cómo se llamaban a esto? Siempre no me acuerdo el nombre. Underground Sashimi Restaurant for Sebi. Hecho por Sebi. Mira qué guapo, tío. Mira qué idea para utilizar la bodega. Ahora bien, yo mi bodega llena de toneles para envejecer el vinito de la fruta milenaria y sacarte dineritos. Dineritos máximos. Eso a mí me congratula mucho más. Pero fíjate, ese diseño, la verdad, está muy guapo, tío. Está muy bien hecho. Está muy bien recreado ese restaurante de sashimi, de sushi, en general, de cosas. Siguiente. Bueno, eso está hecho desde móvil y la verdad es que a mí ver cosas simétricas me flipa. Verlo todo tan cuadradito, tan bonito. Mira tú las cabañitas Junimo. Una de estas de iridio para picar por aquí que la he dejado de recuerdo. Yo creo que es la que cae al principio del juego. Pero fíjate tú. Además con los aspersores de iridio al máximo. Aquí se le ha dedicado también un poquito de tiempo. Otro cultivo gigante del melón. ¿Por qué os los enseño? Porque me parece gracioso y es bonito de ver. Y además fíjate tú este personaje con el sombrero de la basura. ¿Dónde lo puedes encontrar? Pues buscando en la basura. Es que de verdad, qué preguntas me haces. Fíjate tú la utilización de la zona de la cantera. Yo nunca he dedicado tiempo allí. Nada más que ir a picar todo y llevarme lo que hubiera. Ya hace tiempo que no lo hago. Porque no es necesario. He llegado a cierto punto. Pero lo puedes reutilizar y le puedes dar... Pues oye, es utilidad de otra manera. Fíjate esta persona que tiene 334 colmenas para conseguir 334 unidades de miel. Esto es una locura. O sea, no sé qué hará con la miel. Pero a esta persona le he dedicado tiempo. Fíjate que esta partida es larga. ¿Por qué? Lo tiene todo de iridio. Así que muy top. Muy top. Y vemos el último diseño. Que es el Luis Cocktail Lounge. Posteado por EV378. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo. Un acuario. Aquí un sitio de cóctel. Pero lo gracioso, lo curioso es dónde está. Es la entrada de la mina. A mí nunca se me hubiera ocurrido decorar esto. Especialmente. Epa, ha pasado. Justo decorar esta zona no se me hubiera ocurrido nunca. Y menos, bueno, hacerlo yo lo hubiera hecho a un modo práctico. Meto ahí cristalarios y a conseguir diamantes. ¿Qué haríais vosotros ahí en la mina? Lo dicho, ¿tenéis diseños que mostrar al mundo? Oye, pues entrar al canal de Discord. Tenéis el enlace de invitación en la descripción del vídeo. Y hay una pestaña, comunidad, granjas, diseños. Dejar ahí vuestras cositas. Y algún día haremos otro vídeo para mostrar nuestras cositas de nuestra comunidad. Espero que os haya gustado. Os veo en los comentarios a ver qué os gusta. Y en el Discord, chao.